Vamos a empezar a bailar señores La Habana que está chelando La Habana que está chelando Dice el caballo La gana chambera Y ahora Vámonos a bailar Donas a la Habana chelera Con la chela arriba Con la genia arriba Y todo lo que es pendeje Juanito Le Puro Villanot Puro Villanot Que suele La cámara chambera Ese Tony Dice porque mi saludo voy a escuchar Al sonido twist Y su amor a Arlet Atentamente el power Puro San Juanito Puro San Juanito Sin alta puebla Toda la Habana San Juanera Sin alta ca Sin alta ca Siempre con quien Le son esto El sabor Bailando, chelando y cotorriando Y famosotes Es una mujer Zombie estrella latina Sonido maniático Dominicano, la veli La jessie Las veli Jumbia latina Soni, hueltero La morenita y la chelia Y fue El sabor Entre luces y bocinas Puro Villanot Puro Villanot Puro Villanot Puro Villanot Ana muy apagados los pichos villanos Que pedo Y porque estamos de recupero Ese Daniel Cabrera En Nueva York Omar En Edda Yorna Yurio Vidal Dos chalaband Puro Villanot Puro Villanot Dale mi alio Dale mi alio Dale el sabor Puro Villanot Puro Villanot Puro Villanot Puro Villanot Puro Villanot La genera y el respeto de la visita Actividad y el talento Son los más chingones Chingón El inalcanzable Del momento Atañeras ya presente La lobby Monética La Jessy La Trinidad La Trinidad La Trinidad Y que Que sabor Ah, faltaron Ahí Hey, hey, hey Que sabor Ya llegaron los Charlatanes Puro Charlatanes Puro Charlatanes El loca El sugar La Tania Esa y va Toda la banda Esa La deseada Los Dice pa' mi compadre Yeltsy Nati Faya El refe Estario Esa Stephanie Yamita Jimena Sojitos Pancho Lalito Hermosa Belén Buen Tania Chino Puro Charlatanes Puro Charlatanes Que suene Que suene Puro villanote Puro villanote Esa noche Daniel Cabrera Toda la banda Esa es Esa es Lalo Cidario Dieguito Carnitos Daniel Cabrera Esa es Góster El micro Esa es Producción Chuy Díaz Rayito Que chula la guitarra Puro Santañer Puro Maniáticos De Nueva York El chato Son Julián Es Soni El flash Huertero La Jenny Ortega Bueno pues Continuamos Continuamos Veo que hay Muchas mujeres Solteras Donde son Los hombres Solteros Que levanten La mano Y arriba Los hombres Que pedo Andan bien aguitados Ahí los de la barra Que paso Los de la barra Hoy En este bonito lugar Chau 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 Chau